Es que Pablo Silva optó en esta oportunidad, siendo quien es, por una editorial pequeñísima de acá, de Uruguay, que es Sastromulo, que es una editorial que pertenece al colectivo editorial de San Cocho, que está en el stand número 7 de la feria, en el atrio. Y bueno, nada, me parecía muy brevemente decirles que el libro me parece súper particular en el sentido de la brevedad y del humor, ya lo desglosarán ellos y ella, pero la microficción como género es muy dieta de Kino, que la veo súper rápido, pero siempre puedo volver y encontrar algún detalle o que brote una nueva sonrisa producto de la reflexión. Bueno, nada, agradecerles, agradecerle a Roberto, a Cecilia también, que estén, y muchas gracias a Pablo también por querer laburar con nosotros. Gracias. Muy bien, y esto como es el de cuentos cortos, va a ser bastante breve, arranquemos con Roberto Aprato, que también es un hombre que habla bastante breve. Bueno, acá estoy contento de, o sea, esto tiene una historia muy reciente, ¿no? O sea, no la amistad con Pablo ya hace un tiempo, pero lo digo, quiero decir, este libro, él me lo mandó por PDF hace muy poco, y lo leí, debo decir que lo leí, y lo leí en una hora. Es tan microficción que le dio como para hacer una primera lectura de una hora, de entender qué es lo que pasaba con el libro, que es lo primero que iba a hacer, ¿no? O sea, entender a ver de qué va, y si alcanzaba con el rótulo de microficción para poder liquidarlo. Porque uno por lo general cuando pone ese tipo de rótulos es para no pensar, y no me alcanzó. O sea, vi que había otra cosa más, y yo que he leído otras cosas de Pablo, de ensayo, o las conversaciones con libreros, o otra opresión de animales, o el rumrum, hay varias cosas, me di cuenta de que esto tiene la voz de Pablo. O sea, tiene, tal vez, el rumrum y este, son los dos libros para mí, ¿no? Siempre es una cuestión muy subjetiva. Los dos libros más personales de Pablo. Porque siempre está eso, ¿no? La alternativa entre lo aprendido y lo que integra el torrente sanguíneo de verdad, y no es solamente como algo que una receta. Esto es realmente Pablo. Entonces yo descubrí eso, digamos, en una hora, me di cuenta, me di cuenta de que ahí había algo más serio, y que lo serio tenía que ver con lo compacto, tenía que ver con la velocidad, y tenía que ver con la capacidad de aplicar la fabulación, la invención de situaciones multiplicada por 52, ¿no? O 51. 51. 51 situaciones en 126 páginas. Y esas situaciones no frustran, es decir, no dan la impresión de que sea simplemente, digamos, el cumplimiento con algo y punto, y cumplimiento con algo y punto, y pase el siguiente, y no sé qué, sino que en cada uno de esos relatos se está jugando. Que son inventos, son fabulaciones, por supuesto, totalmente ficción, pero en esa ficción él se lo toma en serio y lo lleva hasta cierto punto y lo liquida cuando lo siente, como una cuestión de oído, y lo sabe terminar cuando siente que lo puede terminar. Son todas situaciones, yo cuando después escribí la contratapa, 15 minutos después había escrito la contratapa de esto, de acuerdo con esa intuición, que puede ser errada, y a lo mejor es errada. Como vi que no era tan errada, pero por ejemplo, yo que sé, me di cuenta de que en todas esas situaciones narrativas había velocidad, y bien armadas, y bien terminadas, y que todas son dramáticas de entrada. O sea, hay una cuestión de humor, como dice Mariano, es cierto, hay algo de humor en algunas, pero no es humor lo que a mí me siento, lo que yo sentí, que lo va a decir acá. También cuestión de lectura, yo sentí que en algunos era cuestión de vida o muerte, lo que pasaba ahí con las víboras y con los pumas, con los asesinos, con las guerras, con los arreglos, con las cosas que se intervienen encima, o sea, tiene un aire de situación de película de terror también, por momentos, o de narrativa de terror. Cosas que, como siempre, son cosas leídas, son cosas vistas, aprendidas y aplicadas. Entonces, en ese sentido, lo personal va por el lado de haber aprendido a leer cosas, y haber aprendido a leer y a seleccionar dentro de lo que lee, como para meterlo dentro de su sistema, y después aplicarlo, y sin parar, a mí me sorprendió mucho que pasara de una cosa a la otra, tan rápidamente, ¿no? O sea, que también el libro es producto de una mentalidad de montajista, o sea, cómo va pasando de una cosa a la otra, y queda, como siempre en el montaje, el olor de los de la situación anterior, impregnando el siguiente fragmento, y queda apoyando, y otra vez, hay un, o sea, hay el perfume de la situación anterior, ¿no? Cómo va agregándose a lo que se va metiendo, que no tenga nada que ver, y además, no solamente no tiene nada que ver en cuanto al tema, sino que, y tampoco, este, por el procedimiento, porque hay veces que es en primera persona, a veces que es en tercera, a veces veces en pasado, a veces en presente, o sea, va alternando de acuerdo con lo que quiere, o sea, como para probar que las técnicas están siempre al servicio de los significados que uno quiere lograr en cada texto, solo que eso, cualquier ser humano normal lo hace una vez por libro, este le hizo 51, o sea, 51 veces tuvo que sintonizar la onda que correspondía a aplicar para lo que estaba contando, y lo logró, más, o mejor en algunos casos que en otros, sí, es lógico, no se puede ser perfecto, pero digo, es un libro que impacta la verdad, porque cumple, primero con él mismo, y logra una voz muy sólida como narrador, como escritor, tanto como narrador, y porque cumple con el lector también, porque no le está escamoteando cosas, o sea, no está yendo por el lado de la invención sola y dejándola que se arregle, no, no se arregla, o sea, hay una cuestión como de trabajar a la vez con la invención y con el método, van trabajando una mano por un lado, otra mano por otro, y va regulando cómo se logran los efectos, y bueno, es por eso, o sea, yo escribí esta contra capa, y creo que más o menos le encontré la vuelta, por suerte pude leerlo varias veces más, pero cuando lo leí varias veces más, encontré más cosas, encontré eso de lo personal que yo no lo había visto, y encontré lo de la utilización de técnicas distintas que tampoco lo había visto, es imposible, en una hora, darse cuenta de todo eso, pero bueno, celebro que se esté presentando este libro, porque realmente vale mucho la pena y es un paso adelante de la carrera de trabajo. Muchas gracias. Gracias Roberto, cortita y al pie como siempre, muchas gracias, muchas gracias por lo que dijiste, y la verdad que, que bueno, no voy a decir nada, simplemente decirle a Cecilia que le toca a ella, pero me toca a mí, yo, no, perdón, perdón, antes de decir, ha corrido veloz, pero a conciencia por situaciones narrativas extremas y diversas en que un personaje se encuentra atrapado, animales, literaria y cinematográfica aparecen o ya están ahí, y las descripciones de una geografía cambiante y onírica, captan el estado de ánimo, precipitado por la acción, forzado a reconocer la imposibilidad de resolver la intriga. Cada uno de estos relatos queda suspendido en la atmósfera creada en el momento de la escritura, a medida que avanzan los detalles percibidos y la fantasía reinstalan la realidad apenas la pone en escena. Muy bien, muy bien, muy bien, para aquí se intenta, muy bien, muy bien. No, yo les quería decir que yo escribí algo porque, bueno, yo no, no soy solo escritora, no soy ni periodista, ni partan nada, entonces me cuesta mucho hablar delante de gente, así que... Te costaba, te costaba, ¿verdad? Pero lo primero que se me ocurrió decir es que es un libro variado, ¿no? Pero considerando que son 51 cuentos es bastante obvio. Pero recorde que algunos escritores pueden escribir 51 versiones de un mismo cuento. Y yo no tengo una opinión sobre eso, ¿no? Hay quien lo hace bien, quien lo hace mal. Pero prefiero la variedad. Y eso es lo que se destaca en este libro. Es un libro variado, aunque sea obvio, como decían, ¿no? Este libro tiene 51 textos que van desde el monólogo interior a la descripción de una escena apocalíptica, ¿escuchan bien? ¿Se oye bien? Sí, aquí te voy a seguir. De un crimen relatado por el asesinado a otro contado por el asesino, de un mendigo que pide a la perspectiva del que da una limosna, como si fueran los dos lados del mostrador. Pasamos por la ciencia ficción y el humor, la reflexión filosófica, el amor problemático, la fractura social, la cobardía, la estupidez, la aceptación pacífica del dolor de cabeza, el encuentro y el desencuentro sexual en escenarios que van desde el corredor del liceo al medio del campo, de la playa al espacio estelar. Los personajes son músicos, dragones, quesos, tigres, esqueletos, tormentas, el dinero y otros. Abunda en color rojo. Lo encontramos en ropas, capaz que por eso lo presentamos en el salón. Está en la ropa, en el pelo, en los ojos, en la niebla y aún escondido detrás de lo que parece, por ejemplo, anaranjado. En varios cuentos la gente se cae de culo, a veces se lo mojan, a veces no, pero siempre es una situación que nos perturba y eso se menciona, a una costa de dilatar la resolución del relato. Y eso tiene el efecto que tiene sobre nosotros cuando vemos a una persona que se cae, que por un lado no es la pena y por otro lado un poco de risa. El cigarrillo también aparece a veces para señalar el momento en que el personaje piensa y decide algo. Lo que pasa es que ese tiempo del fumar a veces deja pasar la ocasión de taparse y el protagonista termina víctima de su vicio. No siempre nos identificamos con el que cuenta, a veces lo odiamos mucho, nos parece horrible, nos da asco y en otras nos sentimos raramente reflejados, como agarrados por sorpresa. Por ejemplo, en las preguntas estúpidas que todos nos hacemos en las situaciones dramáticas. Y eso me parece que es un gran hallazgo del libro. Juan Form decía que los grandes relatos se exageran y la ironía reduce. Algo en lo mismo creo. Porque a veces queremos ser serios y caemos en el ridículo. Y si nos inclinamos a la broma, con todo lo bueno que tiene la broma, a veces eso nos impide captar la dimensión profunda de lo que se quiere decir. Y Form no decía esto, no quería que la gente eliminara de su escritura ni la ironía ni el gran relato. Simplemente que lo pusiera en su dimensión justa. Y creo que, no sé si vos conocías esa frase. No, no, no. En este libro hay una dosis de ironía que no logra reducir el sentido final de lo que está escrito. Se sacude al lector. Y otra cosa que sucede también es que a veces se puede y a veces para terminar un relato, que por ahí tendría muchas salidas, aparece el toque de humor y que a veces nos permite también descansar un poco de esa tragedia que mencionaba a Prato. Pero nunca salir del todo del laberinto. Creo que el libro también es una especie de juego sobre el concepto de cuento. Tenemos los tradicionales, que tienen principio, desarrollo y fin. Pero también están los que no tienen fin. Porque a veces se omite o a veces se aclara que el narrador se fue antes de ver qué pasaba o averiguar el motivo de algo que se contó. Eso es también original. Se anuncian micro relatos, pero algunos tienen hasta cinco páginas. No sé cuál es el libro del micro relato, pero me parece que es un poco la mano con algún. Pero igual están buenos. ¿Es así esto? ¿Vos hiciste una especie de juego sobre el concepto cuento? La verdad que no, no sé si lo dice. Sí, algo, repito algo que me dijo una vez Issa Maya con respecto al otro libro, al libro de Teronimo, ¿no? La vida morosa de Teronimo. Issa me dijo ese, vos escribís cuentos que no tienen, le faltan el inicio y el final. Y me pareció muy gracioso, pero aparte sí. Y con respecto a que algunos son largos, si no son todos son micro ficciones, son límites, ¿no? En broma, un poco Mariano, el editor me decía de poner algo en la solapa y yo puse que la visión máxima mía sería escribir el minicuento más largo del mundo, ¿no? Que hasta ahora no lo ha alcanzado. Quiero decir que son límites, ¿no? O sea, para mí lo importante es la acción. Lo que está faltando, claro. Bueno, hay textos que se limitan a la descripción de un escenario o de un monstruo, a la digestión de un libro, a la digestión real, no a la digestión como interpretación, sino que se lo traga, a la conducta de una piedra. En algunos predomina la poesía, en otros la crónica, y en todos se destaca la capacidad de Pablo para escribir escenarios con pocas frases. Esto es un libro. Bueno, muchas gracias. Esto nos está mucho cumplido, ¿sabes? Y la muerte está ahí, acechando siempre. Los que murieron antes y los que lo harán después. Los accidentes, crímenes, suicidios. Y bueno, aunque es un libro de lectura rápida, como decía Roberto, porque el estilo de Pablo incluye eso siempre, también es un cumplido, mi consejo es leerlo de a poco, saborearlo, dejarse acompañar por las historias, los climas, las emociones que se esconden detrás de cada texto. En suma, atreverse con este pequeño laberinto, como es el título, pero como todo el laberinto está lleno de vueltas y de vueltitas. Pero bueno, más que nada agradecer, también a mí, estoy de acuerdo con, digo, obviamente Roberto y Cecilia son amigos, entonces todos los eros que tienen que ver con la amistad también. Pero sí, yo creo que este libro quizás sea el más libre de todos los que he escrito, en el sentido de no venirme a un esquema, a un límite, y en torno a dejar pasar la imaginación. Está Silvia Carrero, ya que ella integra el taller literario que oriento yo, y entonces escribimos cada viernes ahí cuentos, y algunos de esos cuentos integraron acá, o sea, algunos esos cuentos fueron escritos en 25 minutos, ¿no? Al impacto de la imagen y de lo que despierta la imaginación. Yo, si les parece, leer algunos cuentos y, no sé. Y sí, leer, porque de tanto que dijimos, te quedas intrigadas. No, les creen, ya, ustedes son personas serias, ya les creen. Pero voy a leer uno que se llama Marea de pájaros, y dice así. La bandada de pájaros rompió el vidrio más grande del ventanal del primer piso. Miles de cristales estallaron y se oscurecieron tomando la forma de alas que se abatieron sobre la casa, inundándola con un grito y lío de aves enjauladas, aunque más bien parecían chichudas murciélagos curiosos, como ratas acorranadas frente a la inminencia de un naufragio, desesperadas por huir de la madera que se hunde. La tromba de picos y par de plumas recorrió compacta las habitaciones dejando a sus pasos una estela de pelusas y polvo revuelto, como si el caos pudiera escribirse empuñando la mente colectiva de aquellas aves que se enardecían cuanto más obstáculos derrumbaban. La puerta del primer piso se vio tan fuerte que voló de sus bisagras. Antes de caer al suelo, la tromba ya estaba rasgando las paredes en un cúmulo de vértigo, que tenía su propio centro en la misma habitación. Siguieron así durante un tiempo eterno, girando hasta que el aire se hizo irrespirable, con ese polvillo lleno de plumillas minúsculas que se te meten por la nariz, gargantas, orejas y ojos, obligándote a cerrarlos y a contener infructuosamente las ganas de respirar y también de estornudar. Pensé en tirarme por la ventana abierta hacia el vacío, pero tosí muy fuerte porque, como pasan los grandes gallineros, las plumas se me trataban en la garganta. La tos me dobló y ya no pude avanzar. Como si supiera, la tromba me rodeó y me aisló del resto con un zumbido pardo de turbonada. La habitación desapareció tras aquella niebla gris que le corría en espiral y sentí que el suelo cedía, pero no, eran mis piernas que se doblaban porque el ciclón de pájaros empezaba a cerrarse cada vez más. Caí de rodillas, ya sin ver ni oír, envuelto en aquel fenómeno de alas y picos que formaba una sola marea oscura, sin llegar a saber por qué, ni lo que es peor, cómo.